Dímelo mi gente, me encuentro nuevamente en Kairos, la casa del chef, en Canovana. Aquí tú puedes venir a comer lo que tú quieras, pero si quieres bajar toda la comida que te vas a comer en todo el food truck park, tú tienes que bajarla con esto que voy a beber yo ahora. Me van a hacer un frappé de strawberry y limón, pero el limón es exprimido acá, que tú no ves eso ya en ningún lado. Así que vamos para allá, para ver qué tal, a ver si sale bueno. O si sale mal, así que vamos para allá. Este limoncito mi gente, ay papá. Con el strawberry porque vamos a hacer frappé de strawberry y limón. Bueno mi gente, ahí está el frappé de strawberry y limón. Ay papá, si tú vienes aquí, tú tienes que probar esto. Vamos a probarlo, a ver cómo sabe esto mi gente, a ver qué cosa más rica. Se ve que sabe bueno, pero ahora vamos a probarlo. O sea que todavía no he terminado. Una paleta de limón. Ay papá, ¿dónde ustedes han visto esto mi gente? Una paleta de limón dentro del frappé, miren eso. Bueno mi gente, aquí tengo, mira. Esto es frappé de limón, strawberry y limón. Pero le ponen, mira, una paleta de limón. Está obviamente cubierta de frappé, pero es una paleta. De limón y yo los vi a ellos exprimiendo los limones ahí. O sea que es el limón del país. Esto se llama Kairos, la casa del chef. Hay muchos food trucks de tacos, de pizza, de pollo. Venden de todo aquí, mariscos de todo. Si tú quieres bajarlo, la comida. Ustedes tienen que pedir esto. El frappé de 32 onzas de strawberry y limón. Demasiado brutal. Le echan este limón. Limón como dice Kau. Miren. Como dice Kau, blueberry. Y lo más que me impresionó fue, mira. La paleta de limón dentro. No compren agua, compren esto. A otro nivel. De verdad que sinceramente lo recomiendo. Les voy a dejar la información. Ahora aquí al final del video, para que ustedes vengan para acá, los testeen y le digan que le sirvan esta. La misma del Jíbaro Moderno. Así que nada mi gente. Será hasta el próximo video. Nos vemos. Fresca Natura. Y el número de teléfono es este, mira. 939-492-0245. Si vienen para acá, aprovechen y compren este jugo que yo me acabo de beber mi gente.